Muy buenas amigos del Calden, hoy os presentamos la nueva incorporación de cámaras térmicas de Geek Micro, la Explorer E20 Plus. Como podéis observar, contamos con una pequeña cámara para smartphones Android que puedes llevar allá donde vayas. Con la Explorer E20 Plus vas a poder realizar fotos y vídeos en gran calidad. Su tamaño compacto y su batería de bajo consumo la convierten en la compañera ideal para tus aventuras al aire libre. Al igual que el resto de dispositivos térmicos de Geek Micro, la E20 Plus también dispone de conexión a la aplicación Geek Micro Sight. Entre sus características principales podemos destacar que pesa tan solo 26 gramos, tiene un conector USB tipo C, un rango de detección de hasta 970 metros y cuenta con hasta 6 modos de imágenes, incluido un modo especial de observación de aves. Como podéis observar, todas estas características convierten a la Explorer E20 Plus de Geek Micro en una cámara térmica multiusos, fácil de transportar y muy sencilla a la hora de utilizar. Si queréis más información, tan solo tenéis que visitar vuestra tienda de confianza o nuestra web www.elcalden.es. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!